Hola a todos, de nuevo con ustedes aquí en TVNCTV. La crisis de Haití continúa y cada día te hace más difícil la situación. Pienso, a medida que pasan los días, que la muerta del presidente Moise en Haití, el asesinato aleve, no es más que una estrategia para echarle una vaina al pueblo dominicano y por ende al presidente Luis Abinader. Y digo que para echarle una vaina al presidente Abinader, porque mientras los dominicanos protestan por la unificación de la isla viniendo desde Haití, no se están dando cuenta que la muerte del presidente Moise ha invertido los papeles y parece que ahora va a ser lo contrario. En vez de Haití hacerse cargo con una invasión pasiva de la República Dominicana, será el gobierno dominicano que tendrá en la nueva jugada que hacerse cargo de la miseria y de la crisis política que vive el pueblo haitiano. El caos de Haití desatará una crisis humanitaria en la isla. Cuando hablo de la isla, hablo de ambos países donde el presidente Luis Abinader, como único líder democráticamente electo, debe asumir el liderazgo isleño completo. Debe tomar el presidente el control político y militar de la isla para impedir la expansión del caos en Haití. Los embajadores dominicanos deben cabildear ayuda internacional, militar y humanitaria para Haití. La seguridad nacional dominicana hoy depende de la estabilidad política del pueblo haitiano. Una estampida migratoria haitiana, entiéndanlo bien, una estampida migratoria haitiana, luce inminente. En Puerto Príncipe, todas las embajadas están repletas de solicitudes de asilo. Esto empezó en 1994, cuando Jean Beltrán Aristide y Bill Clinton disolvieron las Fuerzas Armadas haitianas, creando un vacío de poder. Lo llenaron más de 150 pandillas de delincuentes. Cuando disolvieron el ejército iraquí, crearon un vacío de poder. Lo llenó el Estado Islámico. Las pandillas haitianas controlan Puerto Príncipe a 317 kilómetros del Palacio Nacional. El caos siempre, siempre, siempre se mueve rápido. Una política proactiva detendría el caos en su propia puerta. No lo dejaría llegar hasta la puerta del pueblo dominicano. Abinader asiste, sin darse cuenta, a una cita histórica que podría invertir los papeles en la guerra de que si nos invaden, no lo invadimos. En 1822, Haití ocupó toda la isla. Defendiendo su seguridad nacional, los problemas actuales no son haitianos, son de la isla. De la isla que geográficamente es una e indivisible, como dijo De Saline. Aunque querramos o no, los problemas de Haití han de repercutir en la República Dominicana. Los problemas dominicanos han de repercutir en Haití. Estamos divididos en gobierno, pero no en territorio. Es la misma tierra, es la misma geografía. Estados Unidos envió tropas a Afganistán para evitar que desde ese caos le atacaran. Haití, un caos a 700 millas de Florida, afectará seriamente el liderazgo estadounidense, quieran o no los americanos. En el alfabeto chino, la palabra crisis la componen dos caracteres. Uno significa dificultad, el otro significa oportunidad. Asistimos a un caso lamentable y caótico. Es como ha venido escribiendo el periodista J.C. Malone cuando se refiere a los problemas directos que afectan a la isla de la Hispaniola. Los dominicanos y los haitianos tenemos que saber barajar bien los naipes para evitar que la sangre se derrame de uno y de otro lado. Y los que estamos fuera, haitianos o dominicanos, estamos llamados a resolver nuestros problemas internamente. Que no se nos impongan cosas aprovechando la muerte del presidente juvenal. Y que no se nos impongan cosas para que un grupo pesque en río revuelto como lo vienen haciendo desde 1994 cuando se provocó un terremoto para no solamente depredar a Haití en sus riquezas naturales y mineras, sino también para depredarlo con niños y mujeres y hombres que desaparecieron y es la hora que nadie sabe dónde fueron a parar. Llegó el momento de que el presidente dominicano Luis Abinader asuma un rol histórico, pero también llegó el momento de que se pongan las cartas sobre la mesa y que no se perjudique ni uno ni otro. Y que a fin de cuentas evitemos una guerra sobre la crisis que ya tiene el pueblo de Haití. Debe saber el presidente Abinader cómo jugar cada movida que va a hacer en el tablero. Porque Haití se muere de hambre. La República Dominicana se muere de hambre. En Haití hay una mafia aburguesada. En la República Dominicana hay una mafia aburguesada. Sectores poderosos de uno y de otro país han hecho de los pobres lo que le ha dado su maldita gana. Si se viraron los papeles, entonces, ¿cuál será el destino de los dominicanos si Haití está en una extrema pobreza? Si se viraron los papeles, ¿cuál será el destino del pueblo haitiano si ellos no pueden ni siquiera con sus mortajas? Se ha asesinado al presidente haitiano y el mundo silencia. Los grandes poderosos del planeta no han dicho ni esta boca es mía. Y la ayuda que se ha pretendido dar para la investigación no es más que ayuda de oídos. Pero no una ayuda real para ir al fondo del crimen que se cometió y que descabezó al pueblo de Haití ante una situación social, moral, política, económica, alimenticia, educativa. Nos esperan horas difíciles y aunque no se nota el tableteo de las ametralladoras ni de los tanques moviéndose a las fronteras, para nadie es un secreto que los dominicanos y los haitianos estamos jugando encima de un barril de pólvora y que en cualquier momento este polvorín podría tallar y dejarnos a todos mal parado por una incapacidad solidaria de los pueblos del mundo que saben más que nadie la situación explosiva que están viviendo los hermanos de la hispaniola. Gracias, Dios con todos. Hasta nuestro próximo comentario. ¡Suscríbete! 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 Nuestro personal, repartido por todo el mundo, trabaja segundo a segundo con un concepto claro que nos permite situarnos en el nivel de credibilidad que nos encontramos. Contigo, hemos trabajado al compás del tiempo, llevando comentarios, espectáculos, política, primicias, informaciones contrastadas y sólidas para que no te cuenten. Hoy podemos decirte con sobrada razón, gracias por formar parte de nuestra familia, somos un equipo trabajando para ti día y noche. Ahora, puedes formularnos tus preguntas e inquietudes al correo electrónico newyorkhoy.gmail.com Analizaremos y responderemos tus inquietudes. Nueva vez, gracias por ser parte de nosotros. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!